Son unos hongos con especies y con ajo, como los de la mañana, más o menos. Hola, saludos desde Jaipur, en la India, y venimos a cenar a un restaurante del hotel, ¿qué se llama? Tengo mi acordeón. Ah, no, este no es mi acordeón del hotel. Déjenme encuentro mi acordeón porque aquí los nombres en India no están tan fáciles. Y sí les quiero decir bien qué es. Se llama Jaipur, Niwas Restaurant. Este es un hotel y tiene un restaurante. El hotel está bien bonito, está muy padre, todo está de blanco y además hay las personas que te atienden en el hotel, que te reciben, traen turbante y trajes este típico. Y sus ventas aquí. Y tren barba. Ajá, está bien padre. Entonces, si podemos les tomamos video. Todo el hotel tiene unas decoraciones, así, unas flores, como era de nuestro, pero este todavía está más grande, mucho más grande este hotel. Y tiene una terraza y la vista que tiene es al lago y al hotel carísimo, que ahí está ahí. Nos dieron esta mesa con vista al lago y vamos a ver qué tal está la comida, pero vean, esa es la vista que tenemos. Ese es un hotel que antes era un palacio y se convirtió en un hotel. Es un hotel muy exclusivo. Es uno de los más exclusivos del mundo, según. Sí. Que para llegar ahí tienes que llegar solo, o sea, para conocerlo solo tienes que estar hospedado. No hay forma de conocerlo más que hospedándote. Y las habitaciones van creo que desde los 60 euros la noche. Ah, se crean. Ay, la Mari, 60 euros. ¿Y por qué no nos quedamos ahí? Porque estamos acá y no allá. Ah. No, es bastante caro. No me acuerdo bien las, las... Pero era una cosa exagerada los precios, los costos. Mil quinientos dólares, una cosa así la noche. Las más, las más baratitas. No, no me acuerdo. Pero una cosa muy cara. Bueno. Ya nos trajeron la cena. Eh, yo pedí unos, eh, hongos. Eh, por lo más en la luz. Son unos hongos con especies. Uh-huh. Con ajo, como los de la mañana, más o menos. Ya nos volvemos medio vegetarianos. Jejeje. Yo pedí una pasta con pollito. Unos noodles con pollo. Sí. Bastante, bastante bueno. Ya ocurrió hoy en la noche, ya no quise ocurrir. Esto me lo estoy, me lo estoy llevando tranquila con el curry, no queremos problemas. Y el pan. Uh-huh. Es como una tortilla. Como tortilla árabe, más o menos. Uh-huh. Sí, bien infladita, bien rica. Y esa es nuestra comida. Vamos a la cena. Uy, chito. Ya terminamos de comer y pedimos un masala. Vamos a ver si es como los que hemos tomado hoy en México. Con ches. Ah, sí. Es con lechita. Uh-huh. Sí, creo que sí es el masala que conocemos. Creo que sí no nos cuentearon. Esperen. Parece chocolate. Acá. Acá. Aquí se ve. Está bueno, nada. Es un poco caliente. Y más concentrado que el de México. Pero bien. Está rico. Bueno, le seguimos reportando desde Udaipur. La verdad que está bien bonito el pueblito. Está bien padre. Súper bonito. Se lo recomendamos. Sí tienen razón eso de que fue catalogada como una de las mejores ciudades. Además, las calles están así como... Son muy chiquitas. Y hay callejones. Como con callejones, este... Pero todos pintados de blanco. Está bien padre por dentro. Vamos a hacer un poquito mañana. Ah, sí. Y hay callejones. Python que los sustentanábamos al que观amos. No, pero todos pintados de blanca. Y ahora sí se vea un papel secreto. Y ahora sí главное. Las callejones. En algo así que no yo estoy mal de mente. Puش montar también medic увеличii en Instagram. scenarios con un t cosmetic de llan relacionamiento. Y después tendremos un poquito. Eso inicial hasta que la historia. Esto es padre con un pan Women en nombre oえ y si es así como podría hacer que supить Jerry ¡Gracias! ¡Gracias!